¡Buenos días, chicas! Es... 11 de diciembre Son... No han dado todavía las 9 de la mañana Julia ya está en la guarda Y yo me he levantado Un poco como Congestionada Como un poco tomada la garganta En fin, vamos a ver Cómo acaba esto Y... espero que los virus de Femme Cantera no estén en mí Julio se ha levantado Súper chinchoso O sea, todo le venía mal Menos el Vivi, todo le venía mal Pero ha sido llegar a la guarda Entra para adentro y ni me dice ni adiós Se pone allí a mirar a los niños A jugar, a quitarse La bufanda O sea que para ella la guarda es Gloria Y para mí también Así que bueno, voy a desayunar Ay Y... vamos a empezar el día Cómo puede ser que vengo peinada de casa Y lo único que he hecho es venir al estudio Y ya estoy despeinada Cómo puede ser Bueno Cómo viene siendo ya tradición En este Vlogmas Vlogmas 2019 Seguimos probando los labiales de Pórpora Porpita Hoy toca el 09 Shira Que este yo ya lo probé hace tiempo En la intimidad de mi estudio ¿Vale? Voy a ir a por un espejo Que me lo pinto los labios Así en la cámara Más que regulado Shira es como... Precioso A ver A mí este color me encanta Bueno Me encantan todos Pero... Me siento muy cómoda con estas tonalidades ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Me va a estar súper bien con el tono del jersey Porque ayer otra cosa no Pero conjuntada no iba Con los tonos borgoña Vale Pues... Continuamos con el día Voy a seguir Voy a trabajar Que hoy quiero hacer muchas cositas Quiero hacer fotos Quiero editar fotos Quiero editar el vídeo de ayer En fin Tengo cositas que hacer Bueno chicas Son las 12 de la mañana Y estoy maquillada Como una puberta ¿Sabéis? Porque estoy haciendo fotos De esta paletita Y bueno Como sabéis Siempre subo en mi perfil personal Una de producto Y todo con... Conmigo Yo modelo ¿Sabéis? Así que mirad Que pedazo de maquillaje Ochentero me he hecho hoy Y... Y ya tengo las fotitos Ha salido una foto súper chula Me encantan Y voy corriendo A editarlas Aunque creo que me voy a desmaquillar Antes Porque... No voy a bajar así Un miércoles Y salir a la calle Como una puertísima Como si me fuera yo ahora De fiesta No, ¿sabéis? Bueno chicas Acabo de recibir Súper paquetón De Mad Beauty Llevaba ya algunos días Esperando el paquete Y no llegaba ya Así que pensé que al final No iba a llegar nada Y acabé de llegar Supongo A ver ¿Dónde he puesto las tijeritas? Aquí Y pues eso Que lo voy a abrir Con vosotras Y veamos juntas Que han metido En este paquetito Los chicos De Mad Beauty ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Guau! ¡Esto es gigante! ¡Una tarjetita! Hola Te hemos seleccionado Para probar Un lote De nuestros productos ¡Uy! ¡Qué bien Los chicos De Mad Beauty! ¡Guau! ¡Qué! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué guay! Viene Turbantes Para el baño Cuando te estás poniendo Las cremas Turbantes De las princesas Disney Viene el de El de Jasmine ¡Ay! Este le va a encantar A Julia El de Disney ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡El de tambor! ¡No hubo nada! Y también ¡Oh! De tigre ¡Guau! ¡Qué montón de cosas! ¡Y luego aquí viene Un patetito! ¡Ah! ¡Con paletas! ¡Oh! ¡Qué guay! Son paletas De las princesas De las princesas ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Qué guay! Había visto ¡Ah! Esta es la de las Las malas Disney Y las princesas Disney ¡Qué chulo! A ver ¡Ah! Había visto mucho Estas paletas Por las redes ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Mirad! Los tonos Son así como oscuritos Los de las malas ¡Oh! Y claritos Los de la princesa ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Y hay más cosas O sea Todo es locura Locura, locura A ver ¿Qué es esto? ¡Guau! Esto Julia No lo puede ver Mirad Es de mini ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Ey! Shadow Paletas ¡Oh! ¡Qué guay! Mirad ¡Qué chulo! Me encantan los tonos Son preciosos Mirad ¡Qué pasada! ¡Qué bonitos! ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Qué chulo! Y esta es Otra paleta De las villanas De De Disney ¡Oh! ¡Guau! ¡Ostras! ¡Qué chulada! ¡Oh! Mirad Esta Es que creo que No lo veis Lo veis como verde Pero tiene un tornasol Chulísimo Y estas dos Son como Pigmento prensado ¡Ostras! ¡Qué chulada! ¡Ostras! Y esta también Tiene una pinta Es que no lo podéis ver Pero estas dos Son como Como tornasol ¡Ostras! ¡Qué bonita! Chicos de mad beauty Muchas gracias ¡Qué pasada! Hoy voy a abrir la Es que esto Cuando lo vea Julia Va a morir De amor A ver si soy capaz De ponérselo ¡Me encanta! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Paquetito Chulecito ¡Bien! Chicas ¡Qué frío traigo! Son las dos Y cuarto De la tarde Y Bueno Estoy ya Desmaquillada Pero noto la piel Súper tirante Necesito echarme Crema Es que hasta Los ojos Los tengo ahí Como súper tirantes Hoy toca Pollo asado al horno Claro Es que el asado Es al horno Obviamente Así que nada Voy a Cerrar Porque Son las dos y cuarto Y mientras se hace El pollo y todo Comemos hoy A las mil horas Pazo al plato de hoy Pollo al horno Con patata al horno También Y el juguito Que ha Que ha salido De De hacer el pollo al horno Lo he echado hoy Porque yo le he hecho limón Y está buenísimo Y ahora lo mezclo Con la patatita Bueno chicas Voy para el estudio La comida hoy Estaba buenísima O sea Tenéis que probar Cuando vayáis a hacer Pollo Al horno Exprimirle Un limón Si sois tan intensas Como yo Dos limones Os van a molar Yo le he hecho Orégano Sal Pimienta Aceitito Sal negra Y los limones Esprimidos Y está Buenísimo Lo tenéis Que probar Y nada Voy al estudio Que esta tarde Me toca terminar De editar una foto Y gestiones De galerías privadas Correos a papis Y demás Así que Hasta tarde La administrativa Bueno chicas Estoy ya en casa Me voy a duchar Son las Son las 8 menos cuarto Y bueno Quería comentaros Que he conseguido Que llevo 3 días O sea Hoy es el tercer día Que llevo Sin lavarme el pelo Es verdad Que por la raíz Parece ya un poco Así como más Brillante Pero realmente No está Tan tan sucio Lo que pasa Y lo estoy aguantando Con Con los Champujen secos De Urban Por ejemplo Me lavé el pelo El sábado ¿El sábado? No el sábado No Me lavé el pelo El domingo Por la noche ¿Vale? Y hoy es Miércoles Al día siguiente Habérmelo lavado No Al siguiente Ya tuve que usar Champú ¿Vale? En seco Y ese día Bien Ni me picaba El pelo En la cabeza Ni nada Pero ya hoy Me pica un montón Así que Y además Como De la dermatitis Porque yo tengo dermatitis Muy localizada Justo aquí delante Y Y normalmente Tengo como Capita ¿No? De esa dermatitis Pero de haberlo aguantado 3 días Tengo esto De capita Super fatal Y me pica muchísimo De hecho Por aquí detrás Me he notado Que me ha salido Hasta Alguna heridita Entonces No sé No sé Que hacer Por ejemplo Los champús Que estoy utilizando Antes De tener El de Freshly Cosmetics Estaba utilizando El de Fruits de Garnier Y Y ahora Lo estoy utilizando Mezclado Porque Este solo Es Sin nada De O sea Es el 99,9% De ingredientes Natural Y no tiene Ni parabenos Ni siliconas Ni nada De eso Y me deja El pelo Super estropajado Pero estropajo Total O sea Super estropajo Y Siento Que no me limpia Tan bien O sea Como que No me siento El casco Como purificado Como limpio Totalmente Entonces Hasta que se me Acostumbre Porque ya sabéis No sé Si lo sabréis Que cuando Utilizáis Productos Sobre todo Champús Que no tienen Ni parabenos Ni Siliconas Ni nada De eso El pelo Tiene que Acostumbrarse ¿Vale? Entonces Es normal Que se te quede Super estropajado Que sientas Que no Tienes el pelo Tan limpio Porque El pelo Tiene que Desprenderse De las siliconas Y todo eso Y habituarse Al Nuevo procedimiento De Pues eso Del nuevo champú ¿No? Y Y este es como De transición Porque pone que Es sin siliconas Pero si tiene parabenos Creo Y Julio me está llamando Y entonces Eso Lo estoy utilizando Mezclado Y ya cuando pase Un nuevo lavado Mezclado Intentaré Echarle Menos cantidad De este Y más de este Hasta que solo Me lave con este Si Empiezo a notar Que cada vez Puedo estar más tiempo Sin lavarme el pelo Genial Porque ya os digo Yo me lavo el pelo Todos los días Porque si no El día que no me lavo el pelo Me pica mucho la cabeza Como hoy Pero ya hoy es el tercer día Entonces creo que Estoy avanzando Mucho Y Y eso Pues que Para mí Tres días Sin lavarme el pelo Es como Has conseguido La luna Yo no te pido La luna Y bueno Pues mira Que realmente El pelo No está sucio Es un poco ahí De brillito Que puede parecer Pero que no Realmente No está sucio Pero me lo voy a lavar ya De hecho Tal El aspecto que tiene Podría aguantarlo Perfectamente otro día más Pero yo Los picores que tengo No los soporto Entonces Me voy a lavar el pelo Ya De ya De ya Una vez Vi un vídeo De una chica Que se tiraba Creo que Una semana Sin lavarse el pelo Un mes Y solo se lavaba el pelo Con Polvo de talco Agua Y no sé Era como un reto Para ver si Después de ese mes Es que no me acuerdo Si eran 21 días Un mes Una semana Pero después de ese Reto Parecía que El pelo Como que Que Se había como Desintoxicado De todos los productos Que utilizamos Y demás Y Y la verdad es que No recuerdo muy bien O sea El proceso que ella había Experimentado Fue un poco Fue muy tedioso Porque imaginaros Un mes Y lavarse el pelo Nada más que con productos De Con agua Y vinagre Y cosas de esas Y talco Y tal Horror Pero que luego Estaba contenta Porque notaba el pelo Cuando ya se lo lavó Por fin Notaba el pelo Como revitalizado ¿Sabéis? Entonces Jolín ¿Os imagináis? Voy a plantearme El reto ese ¿Qué os parece? Pero ya después de navidad Obviamente No voy a estar en navidades Sin lavarme el pelo No, no, no Y bueno No sé Lo voy a valorar De todos modos Ustedes comentadme aquí ¿Qué pensáis? ¿Soy de lavaros el pelo Todos los días? ¿Cada cuánto os laváis el pelo? Yo ya os digo Me lo lavo Me lo lavaba O intento Mi rutina Es lavarme el pelo Todos los días Pero soy consciente De que no es Lo ideal Así que no sé Contadme ¿Qué hacéis ustedes Con vuestras cabezas? Por favor Iluminadme este camino Bueno chicas Ya lo sabéis Estaba tardando mucho Ayer no cerré el vlog Y es que Acabé el día Como con un poco de Mala pipa Porque Julia Le está costando ahora mucho Quedarse dormida Yo estaba súper cansada A mí el tema Dormir Bebé Cuando no se quiere dormir Me pone muy nerviosa ¿Sabes? Y ahora no se quería dormir Llamándome todo el rato Llorando Como una magdalena En fin La verdad es que No tenía ganas De abrir el vlog Ni de encender la cámara Ni nada Así que preferí Dejarlo Y cerrar hoy el vlog Así que nada Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Chao